Te voy a tapar la boca para que tú no hables más Pero te voy a tapar la boca para que tú no hables más Del cuento de aquí pa' allá, del cuento de allá pa' acá Te voy a tapar la boca para que tú no hables más No importa que te calientes, de nada te servirá Sí señor, tápate la boca, cómo no Habla de Facundo, sí señor Habla de Rafita, cómo no Habla de todo el mundo, sí señor Sí señor, cómo no Sí señor, cómo no Sí señor ¿Qué es lo que se llama? ¡Ahora! Cállate la boca Sí señor Habla de Pacundo Cómo no Habla de Rapita Sí señor Habla de todo el mundo Cómo no Mira a mi negrita Sí señor Cállate la boca Cómo no Cállate la boca